La educación siempre es un proceso de intervención intencionado en una dirección u otra, que natural no es nada. Cuando tenemos un bebé recién nacido, niño o niña, pensamos que lo sabe ya todo, o sea, que se va a poner a hacer estas cosas que se suponen que ha de hacer, si es que tiene que llegar a ser un hombre de verdad o una mujer de verdad. O sea, fijaros estas verdades absolutas como ahora ya nos chirrían. Si decimos un hombre, ¿cómo un hombre? Un hombre de los que se considera que es un hombre de verdad. O sea, todo esto ahora ya no es plano, como lo fue tiempos atrás. Natural, claro, natural es el sexo. Podríamos decir que las atribuciones sexuales de cada quien vienen con el nacimiento, pero todo lo demás es educable y, por tanto, si seguimos educando, como ocurren muchas sociedades, que las tenemos como de contraste también, algunas muy cerca, las tenemos muy cerca, que piensan que como desde el nacimiento a las niñas se las viste de rosa a los niños de azul, o sea, se les coloca el rol femenino y masculino desde el origen de la vida, no el origen de la vida en el vientre materno, sino cuando sale a la luz, claro, las niñas en general se comportan como se está haciendo que se comporten. Tenemos muchos ejemplos que podrían ser importantes para contestar eso. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres tú conoces que no sean así? O que hayan desarrollado alguna cualidad o alguna funcionalidad o algún deseo que no sea ese previsto para ellos o para ellas. ¿Cuántos conocemos ya? Si la gente es sincera, mucha gente. Por eso esto nos permite pensar que podemos continuar ese camino para que en un momento dado lo que hemos llamado el género femenino y masculino aplicado a la humanidad no tenga sentido. Pero, bueno, podríamos contrastar con decirle que todo lo humano realmente es cultural, todo lo que vamos aprendiendo desde el nacimiento, y por lo tanto esto también es cultural. Si se ha aprendido de una manera, se puede aprender de otra. Otro argumento. Las mujeres de hace 60 años, 70, iba a decir 100 por no equivocarme, pero en fin, no son tantos como 100. De hace 60, 70 años y de un ámbito no urbano, del interior, de la montaña, etc. ¿Para ellas la exigencia de ser mujer era la misma que para ti ahora? Porque esto te lo estará preguntando alguien como tú normalmente, ¿no? O sea, una mujer urbana de una edad mediana es frecuente cuando las mujeres no quieren hacer cambios en su vida o no quieren hacerlos para los hijos o hijas, o son los hombres los que no quieren, los que están a su alrededor, se refugian, pero eso es natural. Entonces, ¿cuántas tienes tú alrededor que para ellas lo natural sería lo que a ellas les viniera bien? Hay muchos argumentos, que es que no todas las mujeres en este momento hacemos lo mismo, ni todos los hombres hacen lo mismo, y por lo tanto hemos sido capaces de cambiar una parte del discurso y de la práctica, seguramente para mejor, aunque también hay gente que piensa que antes estaba mejor, con la división sexual del trabajo, las mujeres dentro, los hombres fuera, ellos que traigan el dinero, nosotros hacemos los cuidados, que esto era mucho mejor. Y es verdad que para el patriarcado era mucho mejor, porque era el orden patriarcal establecido y exigido y cumplido en gran parte, por lo menos en el 98%, porque el 2% perdían la cabeza si no lo hacían. La cabeza quiero decir esta, y también esta a veces, porque tenemos muchas biografías de mujeres transgresoras que tuvieron que enajenarse de alguna manera del mundo en el que vivían, porque no lo podían soportar, algunas suicidándose, porque no lo podían soportar con su inteligencia, tener que admitir toda esa cantidad de injusticias por ley. Entonces, bueno, pues nosotras de eso nos hemos ido librando y, por lo tanto, volver a decir que es natural, pues indica que, entonces decir, pues tú no crees en la educación, también les podemos decir. Entonces, tú no crees en la educación. Bueno, no sé, te he dicho algunas cosillas que nos pueden ayudar para este tipo de preguntas recurrentes, por cierto, y muy pesadas, que pumba, 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 vuelven y vuelven. Hola, acabas de comentar que sí que ha habido cambios, pero es verdad que a veces, incluso en los propios seminarios que tenemos, se traslada un poco una sensación común de que los cambios son pequeños, de que se va a contracorriente. Entonces, quería preguntar, ¿de dónde sacar la fuerza como para mantener esa ilusión? Has dicho, no, no hay que luchar, es cooperar, ¿cómo mantenernos ahí? Lo veo difícil porque, o sea, se percibe cierta frustración de que son, al final, temas más personales y puntuales. No sé cómo lo explico. Si has dicho una cosa importante que te voy a contradecirte, que vamos contracorriente, es que no vamos contracorriente, vamos a favor de la corriente. Por una parte, la corriente del discurso de la igualdad, que está bastante bien aceptado socialmente, ¿no? Si no, prueba un día a coger un micrófono y hacer como que eres una periodista y preguntar por la calle a la gente. ¿Usted cree en la igualdad entre mujeres y hombres? Claro que hay trogloditas en todas partes y trogloditos, ¿verdad? Pero, en general, es un discurso bien aceptado. Tiempo atrás, vamos, te hubieran dicho, ¿qué? ¿Qué dice usted? Bueno, y por otra parte, la clave para mí es creer que haciendo eso tú vas a mejorar como profe porque vas a tener menos conflictos de género solapados, porque a muchos de ellos no les damos el nombre, no les damos el nombre, y que, como pretendes, supongo, que tus alumnas y alumnos salgan de tu clase con unos conocimientos y con cositas que, si no, no las tendrían, pues ésta, irla poniendo en primer lugar. Aliarte con las personas que piensan y trabajan como tú, eso es una clave fundamental, a nivel de grupo del colegio o de grupos en los centros de profesorado o donde sea. Por ejemplo, personas por la coeducación, se puede crear una asociación digital o física o presencial, da lo mismo, o sea, el sumar todo lo que existe que no se nos quede en manchitas de aceite, porque tú te consideras una manchita de aceite que vaga por un agua a la búsqueda de juntarse con otro y hacerse mararán de verdad, pero casi nunca encuentra otra. Bueno, pues eso probablemente puede ocurrir porque sí, porque un día llegan a tu cole tres personas que están por la labor, o bien puede ocurrir por decisión propia, ir a la búsqueda o irte juntando con mucha gente. Por otra parte, el entrar en buscar documentación y materiales para trabajar esto te anima muchísimo, porque dices, ojo, lo que está hecho es que no vamos contra corriente, eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que pasa es que, como dice Nuria Varela, el feminismo, que es la pedagogía que informa la coeducación, sin duda ninguna, es impertinente, dice ella, la palabra impertinente. A mí me gusta mucho porque nos sentimos impertinentes cuando hay algo que está organizado sin contar con las mujeres o como que las mujeres nos vamos a adherir de manera automática a aquello planeado, por ejemplo, el currículo y otras cosas más simples de la vida diaria. Y entonces es como que hacemos esa exigencia, que podría ser el dónde estoy yo, dónde está Wally. Y entonces, bueno, esto si eres feminista y pedagoga feminista y coeducadora, sabes que te va a ocurrir habitualmente y que no pasa nada porque cuando nos ocurra a unas 150.000 por metro cuadrado, pues se habrá normalizado. O sea, es también entender que formas parte de un larguísimo proceso que empezó, bueno, según las opiniones, pudo empezar en la antigüedad clásica, pudo empezar en la Edad Media, pudo empezar en el siglo XVIII, en cualquier caso de tus muy antepasadas empezó. Piensa que tuviste una antepasada que fue feminista y entonces te anima, que eso puedes coger, buscar una, hacerle un póster y ponerla en tu cuarto, no hace falta que alucines en colores por las noches. Pues yo, por ejemplo, podría tener como antepasada a Cristín de Pisán. Es una biografía que me apasiona, una mujer que quería vivir de la literatura en el siglo XIV, que fue capaz de pensar toda una alegoría sobre la igualdad y la injusticia de la desigualdad. Hombre, pues a mí me mola como antepasada, así es que yo me la pido y me pongo ahí. Y si en vez de una tienes unas cuantas, pues estupendo, de varias generaciones. Bueno, el caso es que tenemos que encontrar, buscar y encontrar estrategias de apoyo y de apoyo y de reconocimiento y de interacción. O sea, que vayan y vengan, que no sea solamente que tú busques el apoyo, sino que a la vez tú lo estás dando. Si tienes la oportunidad de hacer algún círculo de estudios a tu alrededor, mejor que mejor. Y déjalo, que ya no te digo nada más, porque te va a dar más susto que disgusto. Bueno, quiero decir que hay mucha… una cosa te lleva a otra, otra, otra. Y bueno, es verdad que cuando se convocan este tipo de jornadas, es un poquito un chute de interés y de optimismo. ¿Tenemos razones para ver lo negro o para ver lo blanco? ¿Para la botella medio vacía o medio llena? Pues tenemos razones para las dos cosas, porque hay un enorme camino recorrido, dejémoslo. Por el derecho a la educación no tenemos que batallar, ¿vale? O sea, pues eso nos alivia, ya nos lo han dado hecho. Por el derecho al voto, la igualdad ante la ley no tenemos que batallar, nos lo han dado hecho. Sí tenemos que batallar por la igualdad de trato y por la igualdad de condiciones, tanto en la educación como en la sociedad, que no sea un valor añadido ni restado, ser hombre o mujer. Y además que el tú como yo sea de ida y vuelta, yo como tú. Pues bueno, me parece que todo eso como lleva sus tareas, sus procesos y demás, ya te puede tener ilusionado unos cinco años más. Y luego nos volvemos a ver y seguimos en ello. Si, a ver, otras cosas que siempre, si quieres me pongo yo de ejemplo, que está bien porque como estoy aquí, ¿no? Pues ya. Yo me jubilé de docente hace más de diez años, ¿eh? He trabajado esto en las aulas mías durante muchísimos años. Cuando tuve alianzas, grupos pequeños, ¡buf! La cosa iba muy rápida. Y luego ya desde fuera de las aulas he trabajado de nuevo en las aulas, porque voy muchas veces a colegios e institutos y también a centros de profesorado, a intercambiar opiniones con más gente. Y bueno, siempre cuando alguien me dice, pero no te cansas, digo, no, esto yo lo haré hasta que la muerte me separe. Así es que, si antes tenemos la suerte de ver la igualdad real extendida, normalizada y sin discusión, ¿vale? Pues yo también estaré contenta de celebrarlo un fin de año, que digamos este es el último año de patriarcado y de sexismo que hay en el mundo. Mientras tanto tenemos faena, ¿eh? ¿Más cositas? Bueno, pues igual aprovecho yo, si nadie más quiere. En relación también a lo que decía Izaskun, que muchos de los argumentarios que se utilizan para mantener un poco el status quo, como decir que la educación es algo natural y los estereotipos también. Otro de los argumentarios que yo suelo escuchar mucho es decir que, cuando vas a implantar alguna acción para la igualdad, que estás cortando la libertad de expresión. Es decir, no sé, por ejemplo, dices, ¿no? Sí, feminazi, ¿no? Feminazi. Bueno, también, por ejemplo, ¿no? O hoy vamos a quitar el balón, no. Pero es que, sí. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Bueno, pues a este tipo de personas les diría que, como la igualdad y la libertad son principios democráticos, y parece que vivimos, a ver, vivimos con los principios democráticos que es verdad que están al principio también, ¿eh? O sea, que lo mismo que la educación. Pero que podemos poner los argumentos que se suelen poner. No podemos implantar, de alguna manera, una libertad que va en contra de otras. Pero, por otro lado, podemos tener la oportunidad de demostrar qué está haciendo la sociedad actual, llamada neoliberal, que prefiero llamarle patrial capitalista, porque para mí la palabra libertad neoliberal tiene muchas connotaciones positivas y me da rabia usarla en negativo, ¿no? Pero esos son mis temas que yo me voy inventando mis palabras para salir para adelante. En esta sociedad patriarcal capitalista, y está clarísimo, con el trasiego internacional y el comercio de los big data, se pretende que te guste lo que quieren que te guste. Entonces, podemos argumentar en otra dirección cómo tenemos condicionada la libertad también por otros lugares. Entonces, la libertad democrática, que es que tú, como yo, si yo ejerzo mi libertad, no es contra la tuya, etc., es de la que estamos hablando aquí, de la que estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. A ver, no creo que desde ninguna política feminista todavía, aunque debería de hacerse a veces, se haya prohibido nada. ¿Se ha prohibido algo desde alguna política de igualdad o feminista? Lo que pasa es que se han considerado delitos lo que no lo eran. Por ejemplo, el asesinato machista, como especialmente castigado, y no solo el asesinato, sino la violencia de género, que no estaba tipificada como delito. Claro, quien sale de una época en la que puede hacer estas cosas impunemente, y de repente se encuentra con una ley que determina aquello como un delito, puede estar pensando que le están coartando su libertad. Puedes también recurrir a poner ejemplos un poco bestias, como este, que son un poco exagerados. Claro, entonces hay que dejar a quien sea que haga el daño que quiera, porque total, eso es libertad de expresión. No, es que este señor se expresa muy bien dándole una puñalada en la espalda a su señora. O sea, poner así ejemplos, ridiculizarlo, esto funciona bastante bien. Pero estamos dentro de una manera de vivir o de una cultura, de un paraguas, que nos invita fuertemente a querer lo que se pretende que queramos. ¿No te llegan a ti por tu ordenador miles de cosas que no has pedido? Y si has comprado una silla, te salen luego 500 sillas, como si fueras una histérica de las sillas. Que quieres una, pero no quieres 500.000. Pero al final dices, ostras, claro, una era muy poco. Al final, pues nada, voy a comprarme cinco más, porque así soy más fashion. Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de respuestas que son estar en la vida de cada quien todos los días, con las formas de vestir, con los tacones, las pelucas. Bueno, las pelucas, los pelos que nos ponemos, etcétera, etcétera. Las pelucas también, si llega el caso. Pero lo podemos manifestar con otros muchos aspectos. Nos pasamos un poco de lo que nos han dicho claramente, que es que el prohibir, las mujeres van a prohibir, las políticas de igualdad van a prohibir. Ponemos otros ejemplos que también son de la misma naturaleza y luego volvemos también a donde habíamos empezado. Ensayo-error. Tenemos que probar e ir viendo cuáles son los mejores argumentos. Y también hay un argumento estupendo, ¿sabes? Que es darte media vuelta e irte para tu casa. Este argumento a veces es imprescindible porque no son conversaciones paralelas, o sea, argumentación, argumentación, sino que son o impulsos emocionales o prejuicios ideológicos o qué sé yo, para que la conversación, como en las tertulias de las teles, empieza igual que acaba y acaba igual que empieza y mañana otro poco. O sea, que lo de irte porque te ha entrado un dolor en el tobillo, que te mueres, o porque acabas de recibir en el móvil un mensaje salvaje, o porque pones mala cara y dices hasta luego, Lucas. O sea, no importa. No todas las personas pueden ser interlocutoras directas en todas las acciones innovadoras. Nuestro propósito es que se vaya aumentando el público, ¿verdad? Y desde luego no amargarte la vida, irte a tu casa y tomarte un ibuprofen porque no puedes más, meterte en la cama a las ocho de la tarde para no acordarte del mundo. O sea, esto es lo último, pero si no hay más remedio también. Como dice una mujer que conozco yo, a lo que no tienes remedio, litro y medio, también puedes, o una solución. Quiero decir que hay lugares donde se estrellan los argumentos, ¿eh? Y como tu cabeza suele ser el argumento, pues te salen unos chichones que no veas. Entonces esto no, ¿eh? La autoestima lo primero y tal y cual. Y bueno, como veréis, estoy dando también una fórmula de humor para muchas veces responder a estas cosas, separándonos, distanciándonos un poquito y no enzarzándonos en algo apasionado que total, él se va a ir o ella se va a ir con el mismo rollo que llegó y yo también, pues eso, entre medias podemos tomarnos unas cervecitas. Siempre que no nos las tiremos a la cabeza. Bueno, en cualquier caso, la fórmula del feminismo en la que yo creo es la fórmula de la negociación y no la de el enfrentamiento, o sea, ganar-ganar, ganar-ganar, no ganar-perder. Entonces, bueno, si volvemos a entrar en la dinámica de la guerra o de la violencia, ganar-perder, bueno, pues nos tenemos que situar en el de ganar o el de perder. Mientras que si entramos en la otra dinámica, que es la dinámica de la argumentación y de, a través de la idea de la justicia, que es bastante compartida por la mayor parte de la humanidad, introducir, digamos, las libertades, igualdad y tal, relacionadas con el sexo y el género, pues vamos por otro camino, ¿sabes? Entonces, ¿te ven cara de beligerante, de que les vas a prohibir yo que sé qué? O podemos decir, eso tengo yo cara de, esto no lo decimos mucho, pero eso es un poco de descaro. Si somos descaradas, pues digámoslo. Si somos pacíficas, pues digamos cosas pacíficas. Si somos negociadoras o si somos discutidoras, bueno, cada quien a su estilo tiene que hacerlo. Bueno, una última pregunta, si queréis, o comentario, o lo que queréis. Para aprovechar el lujo. Ni más ni menos, ni una más ni una menos. Como bien sabéis que estamos diciendo para el tema de nuestra desaparición de este mundo a causa de la violencia machista. El inventarnos eslogans a veces también va muy bien, porque son como clichés que entran en mentes que si no otra cosa no entraría. Todos los eslogans de nuestras pancartas del 8 de marzo pasado, si alguien tiene ganas también de hacer otra tesis doctoral, invito fuertemente a que la gente que hace comunicación audiovisual haga una tesis doctoral sobre las pancartas, de unos años atrás y de otros. Y no solo en este territorio, sino en cualquier lugar del mundo donde se hayan producido. De paso puede colaborar alguien que sepa idiomas del mundo. Es porque a través del feminismo se entra en la multidisciplinariedad con mucha facilidad y se tiene una visión más holística de lo que pasa y de lo que no debería de pasar. También puedes pedirte un proyecto de cooperación internacional, le decía ella, para que te suba la moral de vez en cuando y por ir viendo lo que pasa por otras tierras. Lo mismo ya lo has hecho, no lo descarto. ¡Gracias! ¡Gracias!